nos vinimos a encontrar una de las cosas más cómicas que hemos visto en las últimas semanas en la que una persona cuya cuenta de tiktok es raves 82 redactó un muy adecuado poema lleno de frases que dan perfectamente en el blanco para coscorronear al acordeonero de la patita levantada voy a hablarles de un vato les diré la pura neta que es muy reconocido como el de la bicicleta también mucha gente lo conoce como la tachuela pieta dicen que es un mentiroso lo dice ya mucha gente misógino ni se diga y también un repotente que vive en nueve mundos este güey se está demente ese vato es hablador y también muy hocicón habla de su propia sangre la verdad si está cabrón dijo que un hermano al otro a su vieja le brincó aquí estuvo con su madre el vato no se midió también a esa señora la la agarra y le jaló hablo cosas de ella que no las puedo decir yo a sus hermanos los trata como si fueran sus gatos uno que ya se le fue por recibir malos tratos se están tirando con todo estos no son buenos vatos que le tienen mucha envidia que se cuelgan de su fama así lo dicen las redes echado en esa hamaca diciendo tantas tonteras parece una chachalaca presúmate a donde llega los santos se está llenando y todito se emociona al ver dos parejas bailando y en muchos lugares ya se los están cerrando pues nos pareció bastante divertido aunque parece que esta no es la versión completa si alguien la tiene y desea compartirnos este poema en su versión total le agradeceremos bastante si nos lo envía les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos hasta donde van suscríbete